pero mi gente en esta ocasión llega a soluciones electrónicas dejó todo un televisor de la marca circo el modelo es 90 de tv 9 155 y ahorita la muestra doy al botón de power y así vean ahí se sirio a penita circo aquí la s la i la r lado la g lado y la n y luego se va a aparecer falla de los leds o los leds no se están alimentando para destacar que aquí se ve como eso que usted ve como cuando lo limpian con un paño húmedo esto no se limpia con paño húmedo señores normalmente debería limpiarse con un trapo normalmente con un poquito un poquito de alcohol porque el alcohol se evapora muy rápido ya que cambio aquí queda la humedad bueno señores vamos a compartir este caso con ustedes a ver si el problema en la fuente de alimentación que no le se le está suministrando energía a los leds o son uno de los leds que están dañados señores este modelo un ciragón smart tv leds 55 pulgadas modelo tv 9255 pensé que era 9155 pero seguimos con este caso señores está la fuente el compañero le va a dar al botón de power y van a ver como cambia allá como cambia en el multímetro ok se fue hacia arriba muy alto y como no tienen los leds no están bien entonces ahí se vuelve y se protege otra vez entonces señores son los leds la fuente me está entregando el voltaje a los leds pero los leds están dañados vamos a abrirlos siguiente siguiendo el caso con este cirio luego de probar que el led estaba dañado el que estaba dañado era este que estaba aquí que no encendía nada ahora ya lo reemplazamos falta es quitar todo eso aparejo que uno colocara allí para no dañar este plástico entonces vamos a darle al botón de power por aquí 123 listo ya se le dio así me han sido ahí está señores chévere chévere ahora vamos a quitar todo esto que está aquí esto es cinta 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 de alta temperatura y este cinta de aluminio ya se las muestro es esta que está aquí y la otra está aquí estas dos son las que yo utilizo para no dañar el plástico este que está aquí yo ahorita lo quito y eso debe quedar como original y luego colocamos el difusor y listo seguimos señor vamos a ver qué voltaje tiene para ver si logramos minimizar un poco la corriente para alargarle la vida útil a los otros leds que quedan bien así queda quitarlo la cinta de temperatura y la de aluminio ahora ya resta es colocar el difusor yo utilizo pegada pegada siliconada de ésta aquí se llama silicón silicón frío y listo lo dejo reposar unos 10 20 minutos y luego lo tapó ahora vean que se reemplazó que se reemplazó fue este que está aquí así ni se nota vamos a ponerle flash un momentico para ver bien desde aquí ahora vamos a darle al botón de power excelente todos parejo pero señores más para que se seque el silicón para luego armarlo con mucho cuidado aquí en la parte del acrílico no sé si logran apreciar aquí esto aquí una mancha aquí otra mancha aquí una mancha aquí otra mancha aquí vamos a tratar de quitársela verdad aquí también vamos a quitársela para que el televisor salga en últimas condiciones señores lo que hacemos es aplicar alcohol aquí un pañito y lo vamos quitando señores gracias a dios que no eran tan fuertes y así hasta que todo esté bien limpio y luego armamos ya instalado el panel y limpio vamos a darle al botón de power para que vean ahora si ciragón excelente ahora que vamos a hacer ahora vamos a hacer dos cosas todavía faltan medir voltaje para que voltaje tiene y luego bajarle voltaje verdad y otra cosa vamos a hacerle un respaldo de la mmc porque a veces estos televisores smart tv se quedan en el logo se quedan briqueados entonces para ya tenerle el respaldo de del programa bueno mi gente vamos a analizar la fuente para que voltaje tenemos en el conector de los leds vamos a darle al botón de power 1 2 3 tenemos 100 tenemos 100 40 dale mi pana estamos hablando 139 140 vamos a ponerle 140 empezamos a sacar la cuenta como dije cuando lo energizamos y le damos al botón de power tenemos 140 voltios según ahorita perfecto entonces fíjense tenemos 4 tiras led de 11 led cada tira la configuración que tiene es serie el voltaje que tenemos en el conector 140 lo estoy redondeando y tenemos 3,18 voltios por cada led entonces vamos a tratar de dejarlo en 2.7 voltios y bueno para eso tenemos que intervenir la fuente hay dos formas uno por software que donde queda la iluminación pero yo prefiero hacerlo por hardware porque el cliente lo puede manipular por desconocimiento y le puede colocar toda la el balay o la intensidad y va a cortar la vida útil de los leds bueno amigos aquí estamos haciendo un arreglo para saber que corriente circula actualmente por los leds este es un poquito tedioso para decirlo así porque normalmente si uno tiene la pinza amperimétrica uno se coloca en este cable y a través del campo magnético el multímetro nos dirá que corriente es pero cuando no se tiene esa herramienta hay que abrir el circuito y colocar el multímetro en serie para ver entonces vamos sin más preámbulos vamos a darle al botón de power para ver cuánto está consumiendo nuestro led en estos momentos cuánta corriente 1 2 3 597 miliamperios ok entonces vamos a bajarle y voltaje y al bajar el voltaje va a bajar la corriente porque este driver led funciona así entonces ya le digo le voy a tomar fotos solamente donde como estaban y como van a quedar para no hacer el video tan extenso mi gente ya con la foto anterior con la resistencia de 1.5 miren cuando quedó 126.3 entonces vamos a desconectar aquí vamos a medir la corriente pues en cuanto quedó la corriente y así no sufre tanto la opacidad de la imagen no se ve tan oscuro entonces vamos a medir la corriente y seguimos ya colocado el multímetro en serie para medir el amperaje vamos a energizar listo ahora vamos a dar la orden de power para ver en cuanto quedó la corriente 1 2 2 wow creo que quedó en la mitad creo que está en 500 y algo no lo anoté pero ustedes lo pueden verificar en el video anterior o sea los leds están trabajando súper súper más descansados y así con este trabajo se extiende la vida útil a los otros leds bueno señores ahora lo que queda es grabar la mmc y listo armar acá quitamos el disipador para descubrir dónde está la mmc y hacerle el respectivo revaling que va a destacar que aquí ya la quitamos y luego la grabamos con el R809H ya se hizo el backup se revalineó de nuevo véanla ahí está lista para montar y listo acá se vuelve a montar se limpia la pasta disipadora vieja del microprocesador y se le agrega una nueva y luego se monta el disipador y se armó la PCB quedando como como nuevo aquí ya tiene el disipador montado y listo señores a probar al siguiente ya ha finalizado la reparación del televisor vamos a ya te analizado estoy viendo ya que te analizado vamos a darle al botón de power la falla esta era que al darle al botón de power no suministraba luz al bar light por un solo diodo led dañado se lo reemplazamos le bajamos voltaje a su vez corriente le grabamos la MMC para futuras reparaciones cuando se quede lo bloqueado y eso y bueno ya está listo vamos a darle power sin más preámbulos vamos a darle power piragón ahí ya le metí una película por HDMI menos la misma la misma de siempre bien a subirle volumen y ya está listo señores un solo led todo ese trabajo le cambiamos la pasta disipadora al microprocesador y quedó como nuevo bueno señores eso es todo cualquier duda cualquier sugerencia déjalo en los comentarios y a la brevedad te respondré